Los últimos partidos de los Leones han sido bien cerrados en las primeras entradas. El batazo de fly profundo para Leffy, la bola atrás, 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 y se fue. Honrón enorme para Albert Pujols, su primero aquí en Lidon, y empata el partido a una carrera. ¡Qué palo de Pujols! Por fin. Lo estuvimos comentando en la introducción, ¿verdad? Cuando terminó la antesala y ya estábamos en la transmisión antes del inicio del partido, que era el último partido de Pujols y que todo el mundo quería ver ese primer cuadrangular en Lidon de Albert. Le dio bien en su primer turno, y ahora logró levantarla. Desde que se salió del bate se sabía que estaba del otro lado. Enorme cuadrangular de Pujols. Llegó el cuadrangular que ahora puede darse el lujo de sumar ahora sus más de 600 y tantos a nivel de grandes lillas. Y se le pegó a Alexander, lo que decías, José Antonio. Ayer. A recordar eso siempre. Sí. Le ponemos el 6.80 entonces. ¿Por qué no? 6.80 de serie regular. Claro. 6.79 de grandes lillas. Y ahora, porque si sumamos lo de playoff, tú sabes, ya llegaríamos a 700. Así que se empate el partido una a una, cuando Adelín Rodríguez es el bateor presidente de un pelotero extratanduro. Y ahora, por favor. Y ahora, por favor. Y ahora, por favor. Gracias.